¿Cuáles han sido tus hallazgos? Y discúlpenme que me siga así tan rápido porque el tiempo es cortito. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que podemos encontrar de este producto visto desde la visión de exportación? Porque justo nos haces una aclaración bien importante. Vamos, ya tenemos o ya existen o ya están toda la parte técnica, que se les reconoce, que se agradece muchísimo porque eso es lo que ha ayudado a que el cultivo pues finalmente siga creciendo y sigan encontrando más y mejores maneras de producción. Pero ¿cuáles son los hallazgos ya dentro de la exportación y qué es lo que le espera al mango? Bueno, muy buena pregunta, por cierto. A mí en el ámbito personal lo que más me he dado cuenta cuando escribí el libro y en estos últimos 10 años he sido testigo privilegiado de cómo el mango mexicano tenía un enorme peso dentro de Estados Unidos. No hay que olvidar que aproximadamente un 96-97% de la exportación de mango de México se dirige al mercado norteamericano. A ver, es también muy lógico por la cercanía geográfica. Pero sin embargo, lo que sí que vi yo y además lo pude testimoniar en datos es que la exportación a Europa está muy baja y también está muy baja la exportación a Japón, igual que está también muy baja la exportación a otros mercados, como Corea del Sur, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hace falta promoción. Hay que promocionar más el mango. Francisco, pero es importante que te hagas esta pregunta. Europa tiene la cercanía de África, del África ecuatorial, únicamente subes al Océano Atlántico, entras al Mediterráneo y tienes acceso a toda Europa. El mercado de lejano oriente, Australia, Singapur, Japón, Australia, etc., pues tiene la ubicación del sudeste asiático. Hay mango en Filipinas, hay mango, hasta en China hay mucho mango. ¿Por qué preferir el mango mexicano? A ver si, o sea, geográficamente Estados Unidos, cruzamos la frontera y ya llegamos, no hay problema, está bien. Pero imagínate mandar un cargamento de mango fresco de México a Corea del Sur, cuando reitero, tienes a Filipinas, o mandarlo a Francia, España, Italia, etc., cuando tienes el África ecuatorial. Bueno, hay que decir tres cosas importantes que probablemente nuestros oyentes no lo van a saber, pero yo lo voy a explicar. Mangos hay en toda prácticamente África, ¿no? Fundamentalmente los países que más exportan son Kenia, exporta también mucho mango egipto y Marruecos, pues está creciendo. No tiene todavía mucho mango y demás, pero el problema aquí hay es la calidad.